Y vivieron felices para siempre. Duerme bien, cariño. Es adorable. ¿En silencio? ¿Qué fue ese ruido? ¿Mami? ¿Hola? ¿Quién quiero? ¡El cuchillo! ¡Fui al cielo! ¡Más! ¡Oh, oh! No es lo que parece. Mamá, no otra vez. Usa esto. Vacía el dispensador. Llénalo con Nutella. Debería bastar. Conecta el dispensador a la botella. Mamá, babeas. Voltea el dispensador y pon un pan. Presiónalo. Una merienda sabrosa y limpia. Va el avión. Deja de jugar. Lo siento, mamá. Es tan rico. Eres adicta a la Nutella, mamá. ¡Qué buenas papas! Pero sigo con hambre. ¿Hay algo aquí? ¿Qué? ¡La nevera! ¡Lo sabía! Ven con mamá. ¡La comeré entera! ¡Au! ¡Sí que está dura! Pasó mucho tiempo en la nevera. ¡Es como una roca! ¿Y esa hamburguesa? ¡Gracias! ¡Perderé un diente! ¡Mira este truco! ¿Quieres ablandar la hamburguesa? Asegúrate de que esté mojada. Después, llévala al horno. Ya la precalenté. Y ahora, a esperar. Como cinco minutos. ¡Hora de comer! Debería estar blanda y caliente. ¡Mira esto! ¿Olivia? ¿Era mía, recuerdas? ¡Mira esto! ¿Guardarás dulces en tu casa? Entonces consigue un buen escondite. El sopa no es sospechoso, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ve a Bella traer dulces aquí! ¡Estoy muy cerca! ¡Lo sabía! ¿Ven con mamá? ¡Qué rico! Solo pasando el rato... ...sin poner dulces a mi cajón. ¡Huele azúcar aquí! ¿Pero dónde estará? Este escritorio es hueco, ¿no? ¡Hola, bocaditos! ¡Sí! ¿La cocina es muy obvia? ¿Qué hay de los gabinetes? ¡Hola! Tampoco funcionará. ¿Cómo puedo esconderlas? ¿Qué haré con la mayonesa? De hecho... Esto es brillante. ¿Esconderás dulces? Toma un bote de mayonesa así. Y vacíalo. Rociá su interior con pintura. ¡Listo! Ahora no ves qué hay dentro. ¡Perfecto! No olvides la tapa. ¿No es genial este truco? ¡Nos vemos, dulces! ¡Ahí viene Lily! ¿Eso que huelo es chocolate? Es muy débil. No percibo bien. ¡Boba! Tal vez en el refri. No veo nada. Solo viejos comestibles. Ganas la batalla, pero no la guerra. No puedo creer que sirviera. ¡Agárrense fuerte, pequeños! Cuando los padres no están, es hora de jugar. Mira, les envía este mensaje. ¡Hola, amigas! ¡Pasa, Claire! ¿Esto es comida? ¡Listo para la fiesta! Me dio hambre en el camino. ¡De acuerdo! ¡Hola, chicas! ¿Qué es eso? ¡No salgo de casa sin él! Está vacía. Nah, debe estar escondido por ahí. ¡Felicidades! ¡Cilandro fresco de mi jardín! ¡Sí que huele fuerte! ¡Hola, chicas! ¡Oh! No traje nada. ¿Puedo pasar? ¡Claro! Diviétete. ¡Qué fiesta tan loca! ¡Ni siquiera hay bocadillos! ¿Sabes compartir? Creo que esto es comestible. ¿Qué haremos? ¡Claro! ¡Casi olvidamos la freidora de aire! ¡Mira cuántas delicias! ¡Sí, papas fritas! ¡Nos falta proteína! ¡Lotería! ¿Algo con queso? ¡Comencemos! ¿Este aceite alcanzará? No hace falta tanto. Solo una cucharadita. ¡Oh, Hannah! Menos aceite equivale a menos calorías y comida más saludable. ¡Hasta pronto, amigas! Y además se cocinan rápido. En poco tiempo tendrás papas crocantes. Ahora los bastones de mozzarella. ¿Puedes creer que no están fritos? ¿Los invitados recuerdas? ¡Quién quiere alitas de pollo! Pon tus especies favoritas y ponlas en la freidora de aire. Hay espacio para muchas. Y sin todo ese aceite, son un bocadillo libre de culpa. ¡A comer, amigos! Parece gourmet, ¿cierto? Y nos llevó menos de una hora. ¿Pidieron comida? Pasen las alas. Y están bien crujientes. ¡Mira estos bastones de mozzarella! ¡Como en los restaurantes! Pero sin ese aceite que engorda. Nada como papas crocantes. Todos se ven felices. ¡Salvamos la fiesta! ¡Ahí dice nueve y media! ¡Hay que ordenar todo! ¡Gracias! Será rápido. ¡Gracias! Olivia, llévala afuera. Afuera, ¿eh? Por una gran primera cita. ¿Estás loca? ¡Afuera, a la basura! Es muy fácil de lavar. Solo quita la charola. Y lávala como un plato normal. También es apta para lavavajillas. Ahora la parte más grande. Su revestimiento metálico antiadherente hace que limpiarla sea fácil. Vuelve a meter todo. ¡Y listo! ¡Fácil! ¡Volvieron! ¡Hola, chicas! ¡Hola, mamá! ¡Oh! Debo ir al baño. ¡Nos vemos! ¡Ah, estuvo cerca! ¡Gracias, amiga! ¿Por qué pedí los escalopes? ¿Hay algo distinto aquí? ¡Mmm, delicioso! ¡Buen día! Espera, ¡qué desastre! Tengo una idea. Toma una cartulina. Pon un tazón al medio. Y dibuja con marcador. Repite con cubiertos. Anota sus nombres. ¡Hara la comida más fácil! Protege la hoja con cinta adhesiva. Ok, cariño. De nuevo. ¿Dónde va la taza? ¡Chico, listo! ¡Es divertido! Y puedo limpiarlo. ¡Gracias, mami! Y vivieron felices para siempre. Duerme bien, cariño. Es adorable. ¿En silencio? ¿Qué fue ese ruido? ¿Mami? ¿Hola? ¿Quién quiere un cuchillo? ¡Fui al cielo! ¡Más! ¡Oh, oh! ¡No es lo que parece! ¡Mamá! ¡No otra vez! ¡Usa esto! Vacía el dispensador. Llénalo con Nutella. Debería bastar. Conecta el dispensador a la botella. ¡Mamá! ¡Babeas! Voltea el dispensador y pon un pan. ¡Presiónalo! ¡Una merienda sabrosa y limpia! ¡Va el avión! ¡Deja de jugar! ¡Lo siento, mamá! ¡Es tan rico! ¡Eres adicta a la Nutella, mamá! ¡Guau! ¡Qué lugar! ¡Tiene que haber objetos de valor! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? ¡Calma! ¡Yo te cubro, papá! Voy a apagar la alarma. ¡Un robo! ¡Las joyas! ¡Oh! ¡Siguen aquí! ¡Y el oro! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevó! ¡Cariño, lo siento! ¡Usa un pañuelo! ¡Hm! ¡Lo tengo! Para un cambio, corta parte de un globo. Dobla y corta un trozo del costado. Abre el globo. ¡Un nuevo atuendo! ¡Ayudémosla! Corta la base de otro globo. ¡Qué lindos leggings! ¡Pongamos color con un globo grande! Corta ambas partes. Va a las piernas de la muñeca. Una gran falda. Como una modelo. Tengo un nuevo guardarropa. ¡Guau, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Es tan a la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! ¡El enemigo viene! ¡Debo cubrirme! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡A bañarte, cariño! ¡Límpiate bien! ¡No! ¡Ganada! ¡Muy gracioso, jovencito! ¡Oye! ¡Me dio una idea! Llena un recipiente con bicarbonato y jugo de limón. Agrega colorante. ¡Será muy colorido! Vierte aceite de oliva y mézclalo. Luego tu mezcla se verá así. ¡Perfecto! ¡Rellena un molde con ella! Usa diferentes colorantes comestibles. Aprieta bien la mezcla al molde. Repite con un segundo molde. Retira y tienes una bomba de baño casera. ¡Jarret, mira esto! ¡Oh! ¡Guau! ¡A jugar! ¡Piu, piu! ¡Piu! ¡Te voy a atrapar! ¡Aléjate, mamá! ¡Me esconderé aquí! ¡Mi arma secreta! ¡Guau! ¡Mira, mamá! ¡El agua cambió! ¡Me encanta esto! ¡Otro más, cariño! ¡Uh! ¡Hace burbujas! ¡Increíble, mamá! ¡Quiero un baño cada noche! ¡Inteligente! ¡Oh! ¡Chicos, pasen! ¡Vamos rápido! ¡Es mi papá! ¡A fotografiarlo! ¿Qué? ¡Leo mi periódico! ¡Cariño, por favor! ¡No sirve! ¡Un filtro! ¡Con este perforador! ¡Voy a hacer agujeros en todo el papel! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Intentemos de nuevo! ¿Tomas esto? ¡Solo enciende una linterna y... ¡Yuju! ¡Papá! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Oye, tú! ¡Ven aquí! ¡No estoy contento! ¡Prueba esto! Pon papel de color en la luz del teléfono. ¡Pégala y listo para una selfie! ¡Guau! ¡Sonríe! ¡Es genial! ¡Así se toman selfies! ¡Guau! ¡Ah! ¡Esperaba esto! ¡Un tiempo a solas! ¡Amo estos videos! ¡Guau! ¡Qué estilo! ¡Siempre quise aprender karate! ¡Mis manos son armas! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Mi carrera ninja se acabó! ¡Fui muy tonto! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? ¡Atrápala! ¡Lo siento, cariño! ¡No puedo! ¡Oh, papá! ¡Se ve mal! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Dibujan mi yeso! ¡Me animaría! ¡Bien! ¡Hice bien qué dibujar! ¡Hago un círculo! Luego, cejas y ojos ¡Lo amarás, papá! ¡Una lengua! ¡Ahora a pintar! ¡Azul para los ojos! ¡Casi termino! ¿Qué piensas? ¡Es muy bueno! ¡Gran trabajo! ¡Soy talentosa! ¡Ciertamente! ¡Gau! ¡Cuánto duele! ¡Eres divertido! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya sé! ¡Dibujemos algo! ¡Toma una carpeta de plástico! ¡Y hagamos animales! ¡Primero, una oveja! ¡Oh, qué linda! ¡Sigue un pollito! ¡Con plumas amarillas! ¡Se ve bien! ¡Ahora el cielo! ¡Y algo de pasto verde! ¡Bonita granja! ¡Pon cartulina negra encima de la carpeta! ¡Dibujo una linterna y su luz! ¡Métela en la carpeta! ¡La granja se ilumina! ¡Es una idea brillante! ¡Guau, mamá! ¡Wow! ¡Qué gran sueño! ¡Lily es tan bonita! ¡Un día nos casaremos! ¡Pero antes un bocadillo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? ¡Jarret! ¡Mira tus dientes! ¡Oh! ¡Tengo tu cepillo aquí! ¡Límpiate! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Echaré un vistazo en línea! ¡Mira! ¡Es Lily! ¡Y limpia sus dientes! ¡Guau! ¡Yo también quiero limpiarlos! ¡Si Lily hace eso, yo también! ¡Oh! ¡Menta! ¡Tengo que bailar! ¡Es genial! ¡Ser padre es especial, pero tiene sus problemas! ¡Ojalá estos trucos te sirvan! ¿Cuál fue tu favorito? ¡Cuéntanos! ¡Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este! ¡Qué día! ¡Mejor bebo mi agua! ¡Ah! ¡Suficiente por ahora! ¡Tengo mucha hambre! ¡El agua no basta! ¡Pero se supone que estoy a dieta! ¡No puedo creer que sellara la nevera con cinta! ¡Me gritarás y consigo un bocadillo! ¿Sabes qué? ¡Lo haré igualmente! ¡Solo debo ser amable y escabullirme! ¡Espera! ¡Zapatos sucios! ¡Ella sabrá que vine! ¡Tal vez pueda llegar desde aquí! ¡Solo un poco más lejos! ¡Es inútil! ¡Debe haber alguna manera! ¡No! ¡Esta paleta no ayudará! ¿Qué más tengo? ¡Una máscara de buceo! ¡No sirve! ¿Una almohadilla? ¡Sí! ¡Una almohadilla! ¡Eso podría funcionar! ¡Bien! ¡Lo abriré! ¡Debe seguir pegacosa! ¡Y ahora el paso más importante! ¡Pegarla en la suela de mi zapato! ¡Perfecto! ¡Nunca verá mis huellas! ¡Soy tan lista! ¡Esta es una de mis mejores ideas! ¡Consigamos un bocadillo a escondidas! ¡Oh sí! ¡De eso hablaba! ¡Soy una chica con sueño! ¡Ah! ¡Necesitaré unas cuantas alarmas mañana! ¡Hola! ¡En mi defensa suelo posponerlas! ¡Teléfono cargado! ¡Lista para ir a la cama! ¡Por fin! ¡Vamos a dormir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Sofía? ¡Ya este día! ¡Qué bueno! ¡Aún no son las ocho! ¡Wow! ¡Ya es mediodía! ¡Y mis alarmas! ¡Ah! ¡Pero te conecté! ¡Ah! ¡Soy tan estúpida! ¿Por qué la tecnología me odia? ¡Mmm! 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 ¡Como si le faltara algo a este día! ¡Duele mucho! ¡Mmm! Muy bien, la pasta escurrió lo suficiente ¡A la olla va todo! ¡Oh! ¡Me falta algo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira este rico queso y esos tomates! ¡No! ¡Quita las manos, señorita! ¡Sal de aquí! ¡Mmm! Podría hacer algo con eso ¡Matanga! ¡Ven conmigo, colador! ¡Bien! Ahora solo faltan algunas plantas frescas Y por frescas digo falsas ¡A los agujeros! ¡Las pondré en todo el colador! ¿Se ven bien? ¡Listo! ¡Bien! Tomates cortados ¡Ve tranquila como una planta! ¡Allí está el queso! ¡Lo tomaré ya! ¡Retirada estratégica! ¡Escápate! ¡El queso! ¡El queso desapareció! ¿Dónde está? Espera, ¿y eso de ahí? La planta, supongo ¡Debo encontrar el queso! ¡Sí! ¡Mi disfraz funcionó! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mi cara se ve hinchada, ¿no? Un poco de menta debería despertarme ¿Qué? ¿Ya no queda nada? ¡Vamos, sal! ¡Ay! Siempre hay más en el fondo ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya no queda más! Solo se puede hacer una cosa ¿Dónde está el papel? Esto no ayudará mucho ¡Se me acabó todo al mismo tiempo! Sabía que debí ir a la tienda ayer ¡Guácala! ¡Qué asco! Nada saldría mal en la ducha, ¿o sí? Pero las cosas son diferentes al salir ¿Olvidé colgar toallas limpias? ¿La cortina será absorbente? Solo hay una forma de averiguarlo Espero que esto funcione Con suerte nadie me verá corriendo por... ¡Ah! Genial, conseguimos el último pastel Espero que le guste ¿Oyes eso? No importa ¡Casi lo olvido! ¡Gorro de fiesta! ¡El toque perfecto! Lindo cartel, ¿no? Los detalles crean un ambiente alegre ¡Refrescos listos! ¡Casi acabamos! ¡Ah! Todo se ve tan lindo ¡Falta algo! Encendamos las velas ¿Ya viene? ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Para allá! ¡El pastel! ¡Acabo de sacarle un trozo! ¿Qué sucede? ¿Todo esto es para mí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¿Cuchara? ¡Pastel en un vaso! ¡Qué delicia! ¡Son tan creativos! ¡Sí! ¡Salud! ¡El pastel en un vaso es un éxito! ¡Aquí oso desayuno! ¡Nada como un té caliente! ¡Adoro el de jengibre! ¡Adentro! ¡El hilo! ¿Y ahora cómo voy a sacarlo? ¡Au! ¡Quema! ¡Tengo que sacarlo de alguna forma! ¡Esto es lo más molesto jamás! ¡Olvídenlo! ¡Continuemos! ¡Una orden de pan con mermelada en camino! ¡Primero debo echar mantequilla! ¡Cosa que a veces puede ser difícil! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡El pan es demasiado blando! ¡No te rompas, por favor! ¡Este desayuno es un desastre! ¡Mejor paso a la mermelada! ¿Qué podría salir mal? ¡Uuuh! ¡Primera porción del frasco! ¡Por fin esto mejora! ¿Qué? ¡Amo la mermelada! ¡Al fin está listo! ¡No es fácil de levantar! ¡Hora de la primera! ¡Probada! Voy a sorprender a todos con esta cena. ¡El secreto son los ingredientes frescos! ¡Uuuh! ¡Huele a pollo listo! ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Está más seco de lo que quería! ¡Tal vez aún sepa bien! ¡Creo que puedo arreglarlo! ¿Por qué no sonó mi temporizador? ¡Gah! ¡Me fallaste al arma estúpida! ¡Debo pensar rápido! ¡Lo tengo! ¡Soy brillante! ¡Hola! ¡Me gustaría hacer un pedido! ¡Gracias! ¡Qué rápido! ¡Muchas gracias! ¡Uuuh! ¡Huele mejor que lo mío! ¿No es una belleza? ¡En mi plato parece mi creación! ¡Mi invitada! ¡Algo huele bien aquí! ¿Es para mí? ¡Lo hice yo mismo! ¡Está caliente! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ensucia un poco, ¿no? ¡Mmm! Podría decirse! ¡Pues ya me llené! ¡Aunque sabía bien! ¡Oye! ¡Te enseñaré un truco! ¡Listo! Toma una tortilla y córtala a la mitad Pon diferentes cosas a cada triángulo Puede ser relleno o condimentos Dobla cada cuarto de esta manera Un pliegue a la vez ¡El último! ¡Perfecto! ¡Y libre de caos! ¡Aquí tienes! ¡Delicioso, ¿verdad? ¡No comerás tacos como antes!